Petro defendió a su hijo Nicolás Petro durante eventos sobre asuntos calvecinos. Historia de reacción política, El Espectador Petro defendió a Nicolás Petro investigado por presunto navado de activos y enriquecimiento ilícito. «Tenemos la oportunidad de ir hacia el poder», agregó. El presidente Gustavo Petro aprovechó su participación este viernes en un evento sobre asuntos campesinos para salir en defensa de su hijo mayor, Nicolás Petro, quien se encuentra involucrado en un caso de posible lavado de activos y uso ilegal de dinero, con procedencia presuntamente ilícita, durante la campaña que, en el 2022, le dio el poder al progresismo. La referencia al mandatario al caso de Nicolás Petro también fue utilizada para criticar la decisión que se tomó en favor de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, quien hace pocos días fue absuerto por un juez de los cargos que se le imputaban por presuntamente haber apoyado el paramilitarismo en Antioquia. «El hermano de un expresidente ha sido declarado inocente», dijo Petro, quien agregó que «algo así, según él, no pasará, ni con mi propio hijo. Nuestros hijos no son tratados como ellos. Nuestros familiares no son tratados como ellos. Son los familiares de la chusma, de los rebeldes», y agregó, «un juez los declara inocentes porque se asusta ante el terror y el dinero». Petro, quien en las últimas semanas ha endurecido su discurso contra dirigentes institucionales y sectores de oposición, además de actores internacionales que hasta el momento han evitado salir del ring, advirtió que desde su perspectiva hay una clase política tradicional que quiere evitar que el progresismo siga en el poder en el 2026. De hecho, advirtió que por eso es necesario que sectores campesinos y sociales que apoyaron su administración se movilicen en las calles para defender al actual gobierno. «Los invito a que se organicen porque los quieren sacar de este gobierno», añadió el jefe de estado, quien enfatizó que esa organización a la que llama, «no es porque me quiera reelegir, sino porque no quieren que sigan las reformas, se vuelvan realidad y se profundicen». «Nosotros sí queremos seguir, pero yo no como presidente, sino el pueblo en el poder». «Y para eso, ellos van a intentar decir que aquí no entremos más», agregó el maldatario, quien viene empujando su discurso público hacia aristas más electorales con el fin de buscar adictos que le permitan proyectar al progresismo en el 2026. De hecho, hizo una referencia al Partido Liberal y al narcotraficante Pablo Escobar, porque en su momento este último tuvo una silla en el Congreso con aval de esa colectividad. Sin embargo, pero durante la administración de César Gaviria entre 1990 y 1994 que el capo alcalde de Medellín fue dado de baja. Dijo que el narcotraficante Escobar era del Partido Liberal y estaba sentado al lado de César Gaviria. Para ratificar tácitamente que su intervención es más electoral, Petro remató con un mensaje en clave de comicios. «No les vamos a hacer nada, pero quíntense de aquí, porque el poder es del pueblo. Temeos la oportunidad de ir hacia el poder, porque apenas estamos en el gobierno». Todo esto lo dijo el presidente Petro durante la instalación de la Comisión Vista Nacional para Asuntos Campesinos, que se realizó este viernes en el Salón Elíptico del Congreso junto a la vicepresidenta Francia Márquez y los ministros de Cultura, Juan David Correa de Trabajo, Gloria Ramírez de Agricultura, Marta Carvajalino, y al director del DNP, Alexander López Maya.